Ya no llores más mi niña hermosa, si no estás con él, él no te amaba Tus principios penas, él no le importa, yo te consuelo, y a mí no me amas Le pides al cielo que lo perdone, por burlarse de ti, si no te amaba ¿Por qué no valoraste, el amor que te di, tú lo mataste? ¿Qué fue que te faltaba, ser más malo que él, que así me amara? Y llegó, su majestad, su majestad, jalado, jalado Ya no llores más mi niña hermosa, si no estás con él, él no te amaba No sé si tus penas, él no le importa, yo te consuelo, y a mí no me amas Le pides al cielo que lo perdone, por burlarse de ti, si no te amaba ¿Por qué no valoraste, el amor que te di, tú lo mataste? ¿Qué fue que te faltaba, ser más malo que él, que así me amara? ¿Por qué no valoraste, el amor que te di, tú lo mataste? ¿Qué fue que te faltaba, ser más malo que él, que así me amaba, ser más malo que él, que así me amaba ¿Qué fue que te faltaba, ser más malo que él, que así me amaba, ser más malo que él, que así me amaba Impresionante ¿Qué fue que te faltaba, ser más malo que él, que así me amaba